¡Buenas! Bienvenidos a Persigue la Magia. Somos Héctor y María y este es un vídeo un poco distinto porque os vamos a contar novedades de Disney sobre precios. Pero no son buenos. Tenemos un cuaderno. Sí, nos veréis así hacia abajo bastantillo porque, bueno, son bastantes cosas y las tenemos ahí todas apuntadas así que os iremos contando. Vale, hace unos días Disney notificó que iban a subir el precio de restaurantes, servicios de mesa, buffet, planes de comida y de todo. Entonces, vamos a explicarlo. El menú de las comidas rápidas sigue igual, lo que pasa es que ahora no te incluyen el postre. Es decir, que cuando ibas, por ejemplo, al Café Imperión, tú pedías comida, bebida y el postre y te lo incluía. Ahora el postre es separado y la bebida cuesta 4 euros. Bueno, a mí lo del postre me molesta porque en épocas como Navidad y Halloween, la gracia del postre. Y en los Buffet, que aquí es lo que más me duele, los vamos a comentar. El Plaza Garden ha pasado de 38 euros a 45, o sea, 7 euros más. La cantina de Santa Fe, el Hotel Santa Fe, de 34 a 35. La verdad es que se mantiene. Lo tienes aquí apuntado los sitios. El Hotel Grill de Sequoia de 38 a 45, que es el que fuimos esta última vez. Nos gustó mucho y la verdad es que nos suban 7 euros. Molesta un poco. Lo han subido bastantillo a todos. Ahora seguimos. El Downtown de Nueva York, del Hotel New York, ¿vale? El de los Vengadores, de 42 a 45. Bueno, la verdad es que es un hotel de los más caros. Yo entiendo qué tal. El Cape Coddy, que es el de Newport, de 42 a 45. El Crocket de Tupper, que está en el Hotel de Big Crocket, de 34 a 35. Y luego el Chac Wagon, del Hotel Cheyenne, de 38 a 40. La verdad es que lo que viene siendo lo de los hoteles ha subido 1 o 2 euros, el máximo 7. Lo han hecho porque también han subido, que luego lo mencionaremos más adelante, han subido también los planes de comida un poco de los hoteles. Entonces, bueno, pues de esta manera te hacen entender que te sale a cuenta. Tú dices, bueno, pues si me voy a gastar X en el plan de comidas, pues es mejor que pagar 38 euros o 40 euros o lo que sea por un buffer. Entonces, seguimos con más subidas de precio y estas son un poco más potentes. Restaurantes de mesa. Ejemplo, Ratatouille, que es el que más nos ha dolido. Sí, Ratatouille, que justo lo tenemos en la otra página. Ratatouille pasa de 42 euros por persona a 55 euros. El menú más básico que tiene. Más. El de Cenicienta, el Auvergues de Saint Trillon. No sé si lo he dicho bien. Pasa de 79 euros a 95, que son 16 euros de diferencia. Hay que decir que esto Disney solo lo avisó en redes sociales. Es decir, que si tú has tenido... Y lo tenías reservado o pasado, vas a pagar 95 euros como lo más hermoso que hay. Además, esto fue hace nada... Dos semanas. Sí, ahora como mucho un mes. Dos semanas. A lo mejor que cuando subamos el vídeo, pero un mes, dos semanas. Y lo anunciaron de un día para otro en redes sociales. Y cuando llegases a... Si no tenías reserva de plan de comidas o lo que sea, pues te dirían en vez de 79, pues 95. Y si tienes plan de comida, cuando fuese a pasar la tarjetita, te vendrían a decir que tienes que pagar la diferencia. Que ya te digo yo, que... 16 euros. Duele mucho. Encima, por persona. Eso es. Duele mucho. El Watch, que es este nuevo que... Bueno, que ya existía, pero que lo volvieron a reabrir hace poquito después de la pandemia. Había estado cerrado y tal. Lo habían abierto hace poco. Pasa de 42 a 55 euros. Es una diferencia de 13 euros. El Silver Spook y el Captain Jack, los dos, suben de 42 euros a 45. El Lucky Nugget pasa de 22 euros a 25 euros. Y el Manhattan, que es el que está en el New York, que es el otro. O sea, el que ha dicho antes María, es el de tipo buffet, este es de servicio a mesa. Y son 49 euros, pues pasa a 55, que son 6 euros diferentes. Claro, recordad que los hoteles caros, o sea, el Disneyland, el de Marvel y el de Newport, tienen dos restaurantes. Incluso el Secuoya. Sí. Buffet y restaurante de mesa. Es decir, son totalmente distintos. Tener cuidado cuando hay las reservas, porque nosotros casi nos equivocamos. Cuando fuimos al Secuoya y casi vamos al otro restaurante cuando queríamos el buffet. No pasa nada, porque en la puerta ya te dicen que no vas para allá, que no tienes reserva. Claro. Pero, por si acaso, pues para ahí que lo evites. Vale. Siguiente punto importante. Los planes de comida van a subir en abril de 2023. Es decir, si vais el 31 de marzo, no sé si marzo tiene 31 días o 30, pero bueno. Si vais el 31 de marzo, pues no tenéis la subida de los planes de comida. Que vais el 1 de abril, ya tenéis los planes de comida subidos del precio. Entonces, las subidas son las siguientes. No son muy allá. O sea, no son mucho, pero según el plan de comida que os interese, pues sí que ha subido bastante. Vale. A partir de ahora, el plan de comidas estándar solamente sirve para los hoteles Santa Fe y Divi Croquet. Si te vas a uno superior, no tienes estándar. Vas a tener el plus, que tiene otro precio. La media pensión por adulto pasa en los hoteles Santa Fe y Divi Croquet, que tienen plan estándar, pasan de 49 euros a 50. Y el de niño se mantiene en 30 euros. Y la pensión completa pasa de 69 euros a 70. Y el de niño se queda en 40 euros. O sea, estos más o menos se mantienen el precio. La plus, que son todos los hoteles tipo... El Cheyenne, Sequoia, Newport, Marvel y el de Disneyland, que todavía sigue cerrado por obras y que no sabemos cuándo se abrirá. No tenemos además ni idea. Ni idea. Igual que con la atracción de... De Issa Smart Wall. Eso es. No tenemos ni idea. No ponen nada. Normalmente te dicen para febrero. Nada. Es que está clausurada entera. No tenemos ni idea. Así que bueno. La plus, que es cualquier cosa que no sea Santa Fe ni Divi Croquet, son... La media pensión pasa de 59 euros a 60 para los adultos y de 38 euros a 40 para los niños. La pensión completa pasa de 89 euros a 100, que aquí viene la subida importante, de adulto y de 55 a 60 por niño. Todo esto son precios por noche. Es decir, si te quedas 4 noches, que son 5 días de parque, te incluiría el último día el desayuno. Si es la pensión completa, una comida de comida rápida. No de servicio a mesa. Remarcarlo. Remarcarlo. Comida rápida. Aunque estés alojando en el mascar y tengas pensión completa, solo te va a incluir el último día el desayuno, obviamente, y desayuno y comida en sitio de comida rápida. Eso es. El resto de días sí que puedes elegir con la pensión completa comer o cenar en sitio de servicio a mesa y luego, pues lo que no hayas hecho, tanto la cena como el desayuno. La comida rápida. Una comida rápida, un sitio de estos baratitos de café y perión, el de chalet de la marionet, eso es, también ese. Entonces, luego la siguiente es la extra plus, que la pensión completa, porque el extra plus solo tiene pensión completa. Son de 119 euros por adulto a 130. Y en los niños, de 75 a 80. En los desayunos se mantienen los precios, pero bueno, para que los tengáis en cuenta si solo queréis coger desayuno y preferís comer en el parque o llevaros vosotros un sándwich, o como hemos dicho alguna vez, de llevártelo tú de casa. Los desayunos son, en el David Crocket, 12 euros tanto adulto como niño. En el Santa Fe, 21 euros tanto adulto, o sea, en el Santa Fe, perdón, 21 euros adulto, 14 niños. En el chalet tenemos 24 adultos, 17 niños. Secuoya, 25 adultos, 17 niños, es lo mismo que en el chalet. Y luego, en el Newport y en el New York, 28 adultos, 23 niños. Nosotros, la opinión que tenemos con el plan de comidas, el plus, el completo plus más caro es... El extra plus. No renta. El extra plus, la única posibilidad que os pueda salir a cuenta es porque queréis tenerlo todo pagado y además queréis ir una vez, porque solamente incluye una vez comida con personajes. Es decir... Una vez en todo el viaje, si vais cinco días, uno. Es decir, en cualquier buffet de, por ejemplo, en el New Garden, que está en el Disneyland al final de Mean Street, hay comida con personajes. Pero si quieres ir al de las princesas, olvídate. Tendrías que pagarlo. Incluso pagando 130 euros por adulto y noche. Duele mucho, la verdad. Nosotros hemos hecho muchos cálculos porque volvemos a hacer un viaje en enero y lo hemos intentado por todos los medios para que fuese más fácil para nosotros. Y también para la gente que está un poco perdida, no. O sea, no cojáis la pensión completa. La extra plus, que ya es lo peor. Eso es. La única vez en la que... Bueno, la única. En el caso en el que vosotros tengáis intención de ir... Si vais tres días, o sea, dos noches. Si queréis ir a uno de los días a un servicio de mesa y el resto queréis ir de comida rápida, no cogéis la pensión completa. Ni la pensión media, ni nada. Cogéis el desayuno nada más, que es un poco caro, pero bueno, es que os incluye el desayuno ahí en el hotel y está muy bien. Sí. Y entonces, cogéis la del desayuno y pagáis todos los sitios y ya está. O sea, si sale ahí un poco de los precios y lo pagáis. ¿Cuándo sale a cuenta la media pensión? Si vas a querer ir dos días de... O sea, si vas a ir tres noches, son cuatro días al final. Pues si dos días quieres hacer servicio a mesa, es decir, dos días vas a querer ir al Cherremi, o vas a querer ir al Walsh, o vas a querer ir al Pink Kitchen de buffet. Es marioso. Me encantó, o sea, la verdad. Entonces, en caso de eso, de un par de días, si quieres ir a cogerlo, sí que es a la cuenta. Os voy a poner por algún sitio así, no sé si por aquí, o aquí entre medias, no lo sé, o a un lado, o me taparé yo, no lo sé. Os pondré unas cuentas que hemos echado ahí un poco rápidas de cómo quedaría de precio si vais con solamente el desayuno o con media pensión. Así como resumen es, si tú vas tres días al parque, y los tres días quieres ir al restaurante, te va a salir por 280€ desayuno, más lo que tengas que pagar del restaurante, o la comida rápida, o lo que sea. Bueno, si vas a querer ir esas tres noches con la media pensión, pues simplemente vas a tener que pagar los 50€ por día, por ejemplo, si te quedas en el Santa Fe, pagarías 50€ por día por el desayuno y una comida o cena, y los 18€ de media que te puede costar un sitio de comida rápida. Y en ese caso se quedarían unos 222€. Que vamos a otro hotel superior, tipo Cheyenne, no sé qué, y nos sale a 60€ la media pensión, se nos quedarían unos 252€. Para que os hagáis a la idea, cuantos más días de vuestra visita vayáis a los restaurantes caros, con la media pensión, más partido le estáis sacando a haber pagado esa pensión. Claro, nosotros, por ejemplo, nuestros viajes en Disney suelen durar cuatro días, tres noches, o por ejemplo, el que vamos a hacer en enero, que son tres días, dos noches. Eso es. Intentamos siempre aprovechar, o buffet, o salice de mesa, básicamente, porque tenemos la sensación de que inflan tanto los precios, que al final, como lo dije, en el restaurante de Cherremi, pierdes dos horas en comer, porque es verdad que tardan mucho. Es una atracción. Pero, es que es una atracción, pero al final, la calidad de la comida es mejor, también estás sentado, que muchas veces los restaurantes de comida rápida... No hay sitio. ...han puesto ahora la norma de que, por ejemplo, vamos cuatro personas y no puedes sentarte en una mesa y esperar, tienes que ir todos juntos, que todavía la gente no lo entiende. Sí, y tienen que andar los Carmem me regañando, no te puedes sentar hasta que no tengas la comida. Claro, o sea, al final, nosotros siempre hacemos, cogemos media pensión, desayuno en el hotel, y luego lo demás, pues, probando todos los hoteles, o sea, todos los restaurantes, incluso en enero, uno de los hoteles, para contar la experiencia y, sobre todo, ser sinceros si mereces comer o no. Además, normalmente, es que luego tienes la sensación de, si coges solamente el desayuno, pues, yo qué sé, en el Santa Fe son 21 euros. Por 21 euros ya desayunas en condiciones, en cualquier sitio. Sí. Nuestro consejo siempre es, si vas a querer coger algún tipo de pensión, coge la media pensión. Si no quieres coger la media pensión porque no sabes si vas a ir a todos los días a un restaurante de mesa o a un buffet, o si no tienes claro cómo te lo vas a organizar y vas a ir improvisando un poco. No coges nada, lo pagas todo allí, y eso que te ahorras antes del viaje, pues, lo tienes ahí ahorrado y lo usas en el viaje. Claro. Pero ten en cuenta que te va a salir de media por persona por viaje a unos 250 euros o así por persona por noche. Entonces, conclusión final, miraros muy bien, nosotros somos fans del Hotel Santa Fe, hemos ido tres veces al mismo hotel. Sí. En enero vamos a cambiar para grabaros un poco el hotel. En enero conseguimos una oferta muy buena porque lo hemos mirado con mucho tiempo y vamos a poder ir a un hotel especial que ya veréis cuál es. Uno de los caros que, sinceramente, no me vais a volver a ver a mí porque el dinero que cuesta ese hotel de normal me lo gasto en muñecas de colección y tal. Entonces, esperamos que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios y la intentaremos resolver entre... Lo mejor que le sepamos. No te olvides de suscribirte si te gusta el contenido de Disney, dale like y, pues, bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo, os hayáis aclarar las dudas porque es que empiezan en abril los planes de comidas que nos han dolido muchísimo. Eso es. Y las subidas de precios, recordad que son... Ya. Inventes. Ya están hechas. O sea, cuando estéis estudiando el vídeo ya están. Eso es. Así que nada, pues vale, muchas gracias, un besito, un besito. Hasta la próxima.